Amigos bien, nosotros hoy nos encontramos de patilla con nuestra amiga Nani, ella es la presidenta de los artesanos del sureste. Correcto. Muy bien. Nani, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por hacerme esta maravillosa entrevista en el día de hoy. Perfecto. Nani, cuéntanos, artesanos del sureste, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es el objetivo? Pues somos un grupo sin fines de lucro en vía de incorporarnos para poder, ¿verdad?, recibir un par de ayuditas y cositas que necesitamos para el grupo. Pues tengo un grupo aproximadamente de 12 artesanos de aquí mismo de patilla que nos dedicamos a diferentes jamblones. Yo por lo menos estoy en el de papel y en lo que es jardinero. ¿Qué tipo de artesanía están ofreciendo? Estamos ofreciendo lo que es pilones, bolígrafos, papel, trabajo en papel, como las muñecas que ven aquí atrás. Tenemos casitas jíbaras, letrinitas, tenemos muelles montados en coco. Es una variedad bastante amplia. ¿Y de dónde surgió? ¿Por qué surgió este movimiento? Este movimiento surge desde que yo estuve encamada. Estuve encamada y pues como no podía cocinar, le pedía para Dios que me diera, verdad, un trabajito extra. Pero se lució. Empecé haciendo unos tronquitos para jardinería y por ahí comencé después, seguí incursionando en lo que es el papel y todas estas cositas y de todo lo que puedo aprender, pues hago un poquito. ¿Y dónde nos visualizamos de aquí a cinco años? De aquí a cinco años es que... ¿Las metas? ¿Cuáles son? Llevar al grupo a Estados Unidos. ¡Oh! En Estados Unidos y si se puede, pues, el señor nos permite, pues nos vamos a a nivel de América del Sur para llevar nuestras artesanías y que el mundo sepa que nosotros existen. ¿Y exclusivamente tú estás con el grupo de Patillas o estás abierta a más artesanos o es más regional? Pues mira, comencé así como el grupo porque veía que teníamos la necesidad de que nos conocieran. Y yo, pues, me di a la tarea de que, a pesar de que estaba en una cama, de que todo el mundo supiera que aquí en Patillas habían muy buenos artesanos. Y comencé porque quería darme a conocer. Y ahí seguí, 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 seguí hasta el sur de hoy, pero veo que vamos, ¿cómo es? Es todo a paredes. Todo a paredes. Entonces, ¿el número que te puedan conseguir de algún artesano que quiera hablar contigo? Pues me consiguen a través de la página de Nani Delgado Vega en Facebook y a través de mi número telefónico, el 787-202-9893. Y aquí en Patillas, todo el mundo me conoce. Váyanse por la orilla de la playa, por toda la costa y pregunten por Nani, que yo me encuentro por todo ese cantito ahí. Excelente, Nani. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.